Daddy, if you want to make a song for the youth, you've got to make it catchy. Ok, que sea catchy. Muy buenas amigos, Redimido acaba de sacar su álbum de Traps Tornadores, donde vemos una canción llamada Asi Nanona, acompañada de su hija Samantha, donde vemos que se habla directamente hacia un cantante reconocido de la música bachata llamado Romeo Santos. Escuchémoslo. Alerta roja en la zona, ha llegado una nota al WhatsApp de Simona. Es de su amiga Ramona, le dice, oye, ¿qué canción más chilerona? Le manda el link de un video, una bachata sin mala palabreo. Pero que es un perjurio muy feo, donde Julieta es abusada por Romeo. Simona le dice, Ramona, no me gustó la canción que me enviaste. Lo siento, mi querida mona, pero no sé si en la letra te fijaste. Que a una chica de tu edad la engañaron y le robaron su corona. Bueno amigos, con eso concluimos de que la música que no edifica no es necesariamente la que tiene groserías o mal palabreo, sino la que no se identifica con la luz que debemos ser en Cristo. Eso es todo por hoy, nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.